Esto pasa ahora, allanaron la municipalidad de San Martín. ¿Qué es lo que sucedió y por qué la investigación que avanza sobre el propio intendente Fernando Moreira? Bueno, había sueldos fantasmas, estaban cobrando sueldos fantasmas, por eso se realizaron los allanamientos en medio de lo que es un verdadero escándalo. Allí estamos en vivo, por supuesto, con Daniela Gian, para que nos cuente más detalles. Dani, buenas tardes. Daniela Julián, buenas tardes. Bueno, después de ocho horas de trabajo de la Policía Federal Argentina, terminó el allanamiento la municipalidad de San Martín, que había sido ordenado por la jueza federal, Alicia Benze. Se llevaron los efectivos policiales varias cajas con documentación del área de recursos humanos y también de la tesorería del municipio. En el medio de esta orden judicial también se conoció hoy esta orden de la jueza de impedir que el intendente Fernando Moreira salga del país. También están siendo investigados otros cuatro funcionarios. Todos ellos figuran en el acta de nombramiento de un grupo de empleados, entre los cuales figura un hombre que cobraba un plan social y que en diciembre pasado denunció que le habían interrumpido el cobro del plan. A raíz de esta situación es que la justicia empieza a investigar cuál era la razón y ahí descubre que esta persona era empleado del municipio de San Martín y al parecer no cobraba ese sueldo, sino que lo hacía otra persona que tenía en su poder la tarjeta de débito para retirar el sueldo de esta persona. Bueno, eso se estaría dando al menos con otro caso más. Serían en total dos los casos de personas que no percibían su sueldo y que era un tercero el que lo cobraba. Y a raíz de esa situación, bueno, la jueza ya allanó el Consejo Deliberante semanas atrás. Ahora el municipio y lo que comentan desde la municipalidad también es que el 22 de marzo el propio municipio quiso presentarse como querellante en la justicia, algo que fue impedido en la propia causa. Y ahora quedó a disposición para que se pueda seguir investigando qué es lo que finalmente sucedió, qué es lo que está pasando con este grupo de empleados que figuran todos en un nombramiento que lleva la firma del intendente Moreira, pero que algunos de ellos dicen desconocer haber sido empleados de este lugar. Gravísimo, gravísimo. Obviamente se trata de una investigación que está en curso, por eso el allanamiento personal de la municipalidad que cobraba sueldos y que no sabía ni que trabajaba en la municipalidad. Estamos hablando de titularidades, en este caso de tarjetas de débito, Leo. Sí, tarjetas de débito, cuentas figuradas a nombre de dos personas. Además, lo que están buscando es saber quién cobraba ese dinero la imputación contra el intendente y contra las otras cuatro personas. Tiene un par de reglas, por eso no les han permitido presentarse como querellantes. Esas reglas incluyen la presentación entre uno y el cinco de cada mes en los tribunales. Es decir, estar a derecho todo el tiempo. ¿Por qué? Porque entiende la justicia y por eso la investigación es que el haber puesto la firma en ese decreto que hace el pase o el nombramiento de 13 personas tiene que ver con que deberían conocer o tener por lo menos un currículum de quiénes son esas personas, qué lugar ocupan y en todo caso los datos, de dónde salieron los datos para generar esas cuentas bancarias y ese pago de dinero, que ya hablan de sueldos de unos 300.000 pesos por mes durante un plazo por lo menos de 6 a 7 meses. Bueno, quién los cobró y dónde está ese dinero es lo que busca saber la justicia federal. Hubo un evento, yo no sé si ustedes tienen información, antes, hace algunos días, en el Consejo Deliberante también, hubo un allanamiento allí, una investigación y uno de los imputados era el titular del Consejo Deliberante, que creo que si no me equivoco, terminó... Falleció. Falleció, ¿no? Terminó falleciendo. Sí, el primer allanamiento se dio en el Consejo Deliberante. Sí, Dani. Sí, Dani, te escuchamos. Sí, no, exactamente, quería confirmar también la información, porque formaba parte de la investigación, se allanó el Consejo Deliberante, esta persona era investigada justamente por tener en su poder dos de las tarjetas de débito y la documentación que se encontró ahí también forma parte ahora de la investigación de la jueza Alicia Bense. Esta sería la segunda intervención en una dependencia del Estado, en este caso en la municipalidad, porque el nombramiento que firma el Intendente incluye a todas las personas, a los trabajadores que estaban en el Consejo Deliberante y también a trabajadores del municipio. Es por eso que se allanan los dos edificios. A ver si te entendí bien, Dani. ¿Entre estas 13 personas o los 13 casos habría integrantes del Consejo y también del municipio? Claro, lo que dicen desde la municipalidad es que en este grupo de 13 personas había dos que estaban en el Consejo Deliberante y que justamente era el presidente del Consejo Deliberante, ya fallecido, el que estaba implicado también en esa situación. Bueno, una mecánica que obviamente hay que investigar, ¿no? En buena hora que la justicia avance en este tema y por supuesto, bueno, algunas cuestiones que vamos a ir desarrollando. Muchísimas gracias, Daniel Allí.